De a poco van llegando, por supuesto la primera que dio el presente fue Chiquita, que está recibiendo un homenaje y tenemos cámara adentro y con Ángel y cámara afuera también para ir viendo a todos los que van llegando, que no llegan muy puntuales. Se ve que no, porque eran 8 y media y que no. Claro, y son 21 y 16, pero que bueno, de a poco van llegando. Pero hablábamos de esta interna y de las 35 veces que se nombró Alame en la tele en estos días. Fuimos a buscar a mi querida, que la extraño un poco, a Marcela Tauro, para opinar de esto y habló. ¿Qué pasa cuando hay una información y hay una amistad en el medio? Digo, con todo esto que pasó con Rodrigo, hubo un ida y vuelta con Ángel, lo sabemos, se vio. No hay amigos en este ambiente, dijo Carmen Barbieta, escúchame. No, yo soy amiga de Marina, pero... ¿Por eso decís? Sí, sí, lo de Marina, por ejemplo, ¿cómo dice? Yo me enteré, bueno, no sé, no sé, cada uno reacciona como quiera. Hace tiempo. Sí, creo que todos sabíamos, la verdad no sé, qué sé yo, yo me manejo como me manejo y... Lo hablé con lo que tuve, de hablar con Marina, lo hablé con Marina. Lo hablaste con Marina. Sí, la aconsejé como, a ver, no soy quien para aconsejar, aclaro, pero ella me llamó y la noté muy, 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 muy angustiada, dije, no podés estar, las dos veces que hablé estaba muy angustiada, dije, ¿qué pasa? Y le dije mi postura, digo, mirá, me parece que en estas circunstancias te vas a dar cuenta quién es amigo, quién es amigo, el tema es, no mires nada, trata de relajarte, no pudo cumplir porque, obvio, está haciendo nota, porque, obvio, la van a buscar y es normal. En la medida que la puedas manejar, la puedas manejar, si te hace mal, trata de no hablar, de no ver nada, porque siempre va a haber algo que no te va a gustar, que digan. Entonces, pero, y le dije que fuéramos a tomar un café, que yo estoy para ayudarla en lo que pueda, porque es una situación horrible, y lo peor, básicamente, que no la veo que la pase bien, la está pasando mal. Ella me hablaba de la empatía con las amistades y demás, que para ella, ella esperaba esa, y acá se mezcla obviamente el laburo, la profesión, la información, la amistad y todo, en ese sentido de lo que... Yo, la verdad, vamos a hacer una manera, nos cambia el decir si Marina se separó, no por quitarle protagonismo a Marina, enténdeme. No, no, si cambia algo. Me parece, no, claro. Vos de un amigo, por ejemplo, en ese caso. Yo no digo el 90% de las cosas que sé, muchas cosas, pero como les debe pasar a todos, no a mí sola, hay muchas cosas que uno se calla. O sea, de hecho, yo a Marina, te digo más, yo con Marina he ido a tomar algo, a comer, y qué sé yo, y yo no le he preguntado, o sea, imaginándome, si querés, no es que tenía la posta que se separó, pero me imaginaba porque le he cruzado a Martínez, o sea, y viste, olfateás, olfateás. Pero nunca, te juro, y te lo podés preguntar, nunca le pregunté, che, estás bien, se dice esto, te dice... No, nunca, si vos a mí no me decís, si sale el tema, bueno, te digo, ahora le dije de hablarlo y ayudarla porque la noto muy angustiada, y no está bueno eso, ¿entendés? Pero también entiendo que nosotros trabajamos de esto, o sea, ¿qué te voy a decir? Te voy a llamar y no hable de mi separación, ¿entendés? No. Ahí te pones más en un lugar de decir, che, bueno, pará. No me gusta, no me gusta, pero tampoco puedo estar llamando a todo el mundo si yo vivo de esto. Claro, tampoco es tan grave para que llore tanto. Claro, se separó, se separó, las parejas nos separamos, se separan, eso no quiere decir que uno es bueno, el otro es malo, viste, puede ser. Y tampoco hay que sentir culpa ni nada, me parece. Yo la veo como, yo la hundé muy, muy angustiada y eso... ¿Nunca la viste así? No, no, la vi así con el papá. Sacándolo del padre, por supuesto. Sí, sí, con el papá. La primera separación yo no la conocía, Marina, me parece. La conocía, pero de lejos, no había tenido trato. Es muy sensible, Marina, ya lo que conocemos sabemos, pero... ¿Y entendés ese lado, Marce? No sé si alguna vez te pasó. Che, estoy con esta información, obviala, ponle, le decís a un amigo o alguien que tenés, capaz, no es amigo, pero capaz tenés cariño. Yo estoy en una etapa ya que, o sea, yo la podía haber llamado y haber dicho, oye, Marina, nos llegó a nosotros que, de hecho, cuando fue el despelote del otro día de la pelea con Laura, y qué sé yo, que me dice Marina, yo le digo, ¿qué me importa lo que dice Marina? Y Karina dice, y Karina dice lo de, bueno, que se escuipe de su vida. Lo dijimos en caliente, ¿entendés? Porque, de hecho, podía haberle llamado y haberle, che, mirá, tal cosa. No, hablamos con Marina de ese quilombo de Laura. Pero quedó ahí, quedó, viste, no sé por qué se blanqueó después, nunca le pregunté, está separada, es verdad. Lo vi a Martini también, nunca le pregunté porque no da, me parece, qué sé yo. Y porque la verdad, no una premisa más, una premisa menos, ya a esta altura a mí, no sé, a lo mejor me está pasando algo, no lo sé. No me va a ser ni mejor ni peor. De hecho, mirá, menos mal porque me hubiera sentido bastante culpable si ella, de encontrarla así, viste, la veo muy, muy, muy angustiada. ¡Gracias!